hola amigos del canal abrí los ojos hoy voy a presentar cómo hacer secar los champiñones cuando uno se recoge los champiñones del suelo una vez traída en casa naturalmente hacer secar en unas barras como esto bien el aire entra por dentro por fuera entonces naturalmente puede secar acá también están otros acá está secando como unos 8 kilos pero veremos cuando ya está seco imagino que reducirá menos porque el champiñones es puro agua sabemos muy bien que los champiñones los hongos tiene bastante silenium potasio tiene mucha fibra es muy bueno para los huesos para los osteoporosis por tanto mientras hay tiempo de champiñones hay que recoger y usarlos usarlos para el invierno para cuando ya no hay ya tenemos champiñones secos para echar en alguno de nuestros guisos para poder ya a mixtar mixtar nuestros 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 potajes de la casa ok entonces así es lo que hago secar y de pronto ya les estaré mostrando cómo usarlo a los champiñones secos en nuestros potajes cariños chau chau hacerle parar verticalmente como esto es muy bueno hacerle parar como esto verticalmente para que no se esté pegando eso está cada uno parado ya entonces seca tranquilo bye bye